muy buenas a todos chicos yo soy jake y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de legion zelda mayor a mask capitulo anterior habíamos ya terminado de vencer al boss y tenemos que pasar por acá mira este al parecer está la princesa de q que no es nada bonito bueno era bonita su manera que quién es usted link encantada de conocerle soy la princesa de q en efecto por casualidad le apó por casualidad le ha pedido a ese mono que viniera a salvarme así que el mono lo ha hecho bien después de todo eso está bien estaba preocupada de que de que al volver a casa al no volver a casa mi padre pensará que ese mono me había secuestrado estaba muy preocupada de que mi padre fuera aún más lejos y castigar al pobre mono si supiera que en verdad lo castigaron no me diga en serio mi padre está haciendo eso otra estúpida decisión padre qué pasa y viviendo hay tiempo que perder rápido señor link puede encontrar algo donde meterme y algo encontrarte pero si no hay nada no me asustan los sitios estrechos así que seguramente podrá ponerme dentro de algo pero what en serio si tiene algo así entonces sácalo y grupa ahí vale nada olvide si tiene algo así entonces sácalo y úselo aquí creo que se refiere a una botella espero que sí a ver la botella la tengo ocupada con nada pero bueno ya recuperaremos el hada después vamos a botarla y va a ser extraño que quepa en una botella pero pusiste a la princesa decu en una botella está un poco apretada pero dice que no hay problema si te apresuras ok un señor link no hay tiempo de perder deprisa lléveme al palacio hay que llevarla al palacio de nuevo pensé que íbamos a ir a las montañas como había dicho talla pero al parecer tenemos que ir hacia el palacio de nuevo y qué bueno vamos a ver si llegamos rápido a ver por lo menos podemos regresarnos volando por acá ah pero si está ya más rapidito palacio tecu que me hizo mucho chico se me va a pasar me hizo mucho chico se me va a pasar vamos rápido a ver a ver a ver a que espera señor link deprisa abre la botella y sueltenme donde se encuentra muy padre a aquí me da rida sacarlo de una botella what oh mi princesa mi querida princesa estás bien estaba tan preocupado sí claro preocupado que lo estás buscando oh padre estúpido what lol what the fuck lo está golpeando se molesto qué estás haciendo suelta ese mono al instante lol se molesto de verdad oh señor mono lo siento de veras mi padre hace estas cosas tan extrañas cuando está preocupado por mí yo entender princesa tú olvidar volver templo normalidad pero debemos darle las gracias a señor link estoy realmente agradecida de verdad tu llamar link no gracias por cumplir promesa cómo no cómo no como símbolo de nuestra gratitud nuestro mayordomo ha preparado algo para usted por favor acéptelo lo encontrarán en el santuario que está en la derecha según sale del palacio ¿santuario? ¿santuario? creo que no he ido para ningún santuario a ver mi defecto es que tomo decisiones apresuradas esta vez más que nunca me he quedado claro oh extraño mejero hay un poco que puedo hacer por favor relájate un poco antes de partir a ver este parece que nuestro mayordomo tiene algo que le gustara al señor link creo que le encontrará esperándole en el santuario que está a su derecha según sale del palacio nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotros pero por favor perdone si me rehuso a volver a entrar en esa botella suscrito es la de la idea yo no a ver mono que tienes tu link yo sentí todos problemas ahora parecer que monos y decos poder comenzar de nuevo juntos tu saber pantano debe tu saber pantano deber volver a normalidad pero aun algo darme mal presentimiento logico me hablan querer saber que ser si bueno lo mismo vamos a agarrar fuego esto a ver si podemos agarrar no no podemos pasar a ver me dicen que a la derecha según salgo del santuario ah creo que incluso a este lado no he pasado osea si que vamos por alla pero para aca no a ver que habrá por aca supongo que se respiran a este lado digo yo a ver 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 si llegamos a ver si llegamos que habrá aca santuario santuario Deku a ver a ver que nos va a dar no va a dar mayordomo Link estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa como signo de gratitud nosotros los Deku hemos preparado algo que pensamos que te puede ayudar me vas a dar una sombrilla por favor seguida yo pensé lole eres como como se llama este como Dampe en teoría es como Dampe a ver hacia donde me llevas hola 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 hacia donde vas por que tan lejos what ahora no se por donde ah ya creo que no no voy a llegar con Link voy a tener que destransformarme en serio tengo que hacer todo de nuevo destransformarme será entonces más rápido aunque no la primera parte con el Deku Lin está bien pero cuando llegue a a la otra parte más grande ahí si voy a poder hacerlo a ver ya ok muy rápido rapidín, rapidín lo bueno es que como estamos transformados en Deku creo que es por eso que no nos atacan a ver no se me pierda de vista aquí en la parte cuando salgamos acá me voy a transformar rápido a ver eso aquí me voy a transformar Para saltar 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 mejor Me gusta de verdad Como cambiaron la forma De saltar ¿Cuánto nos falta pues? Voy a perder un día completo aquí Ahora para saber por dónde se fue No sé ni cómo adiviné Pero adiviné No sé cómo lo estoy logrando No me tengan en cuenta Lo estoy haciendo a la primera Sin equivocarme tanto A ver aquí sí que Ah ya Creo que lo vi Uff ¿Hasta dónde pues? ¿Qué tanto? Madre, madre Hay trampas por doquier Ya llegamos No vale Ahora cuánto falta No te caigas ¿Cuánto falta? No hay piedras ahora Es en serio Es en serio Supongo que para este lado Creo que al menos nos espera Ahí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que no ¿O sí? Supongo que... Ah bueno aquí Pero... Ah ok Que tenemos que pegarle a eso ahora La única manera ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Solo espero que sí Al fin Pensé que no íbamos a llegar nunca Bien hecho Link Ahora aquí está el objeto que te prometí Por favor acéptalo La máscara La careta de aromas Esta careta mejora tu sentido El olfato Póntela para afinar Tu percepción olfativa En realidad En realidad cuando te veo Me acuerdo de mi hijo Que dejó nuestro hogar Hace muchísimo De algún modo Siento como si estuviera Corriendo contra mi hijo Siento haber intentado Perderte Aún siendo tan viejo Todavía soy un veloz competidor Igual que cuando corría Contra mi hijo Por favor perdona mi rudeza En realidad no es que corrias tanto Sino que Muy... Muy enredado Es el laberinto Y Completarlos A ver hasta donde nos van a llevar Ah bueno afuera Totalmente Creo que Ya puedo nadar en el agua tranquilamente Y no sé a donde me tengo que dirigir ahora Va a ser que Creo que Creo que es la de las montañas Que dijo Calla Pero 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 Tengo que ir caminando Porque No voy a regresar al tiempo Porque quiero ver Arriba A ver ¿Dónde podríamos ir? Bueno no El entrada no Así que En teoría Deberíamos de ir Para allá pensé que estaba caminando debajo del agua, pero no es tan profunda en teoría esta agua ya está, como se dice eso, lol no te montes te vas a caer, son unas hojas, por dios, solo las puedes andar si eres tecu, el segundo día quedan 36 horas, un día completo, pero antes de eso quiero ver hacia donde tengo que ir, esto es más lento que no saque, pero creo que es el único camino, bueno, a lo mejor hay otro, pero no, soy cabezadura y bueno, quiero creer que nada más se puede ir por aquí, así que, ya está, si salimos, Taya dijo en el episodio anterior que podíamos ir, pero a montaña, creo que se refería, pero creo que no va a dar tiempo, porque a lo mejor se acaban las horas, eso, flecha, flecha, necesitas flechas, lo bueno es que aquí las flechas dan 10 en vez de 5 como dan normalmente, se acuerda que salían 1, si salía un paquete de 2 eran de 10 y algo así, a ver, así que, a ver, hay una pieza de corazón allá, lol, un lobo, pegame, pues, pero pegame, lo pito, pegame, venga quieto, pegame, pues, pegame, pues, toma, para nada, porque no sueltan nada, bueno, voy a irme corriendo, no paso de estar con los otros lobos. Ahí arriba está un corazón. ¿Será que se agarra cuando alguno salta? No creo porque estas cosas no llegan tan alto. Las montañas en teoría quedarán hacia el otro lado. Como podrán ver, hacia el fondo, las montañas quedan para aquel lado y atrás. Pero, a ver, ¿será que...? No podíamos liberar a Epona. No, aquí hay un para poner... No tengo semillas. Tenía que haber comprado semillas. Así que ahí está el mirador. Quería ir al banco a guardar las rupias, pero... No, no tengo tanto. O sea, que pase un ratico buscando rupias no quiere decir nada. A ver, la parte de la montaña es aquella. Déjenme llegar, a ver, rapito, a ver... Lo le pegué. No sé ni cómo. A ver, estos son unos pilares. Supongo que no podemos entrar normalmente al mirador así. ¿O sí? ¿O no? ¿O no? No, creo que no podemos... Déjenme verificar por acá. Aunque bueno, ahí hay otra montaña. LOL. No, no podemos pasar por acá. Bueno, por ahí voy a ir a aquella parte. ¿Ese faro dónde alumbra? Ah, del medio. Sí. La torre del reloj. Esta entrada, ¿a dónde llevará? Yo creo que esta parte lleva a la... ¿Cuál se llama esto? A la playa. Creo que sí. La parte de los Zora. Perdón. No tiene nombre esto. Hola. ¿O será esto en las montañas? Lo que pasa es que también como llegamos de noche, no sé si hay que venir de día o qué hay que hacer. A ver, por acá no podemos pasar. A ver, talla, ¿qué me dices? LOL. What? Has sido hechizado, tú no puedes sacar una espada. What the fuck? No, esta valla es lo peor. Si queremos llegar ahí, debemos saltar esta valla. Pero no puedes hacerlo, así que creo que tendremos que dejarlo. Ah, vamos a tener que irnos. La maldición se quita sola, ¿no? Porque va a ser un problema si... Creo que si se quita sola, debería quitarse sola. ¿Cómo se quita? Ni idea. Estamos hechizados. Si alguien sabe cómo quitarse el hechizo, déjenmelo en los comentarios y después yo veo cómo lo hago. No puedo usar la espada. Voy a transformarme. No puedo subir. Estoy hechizado, pero... NPI, primera vez que veo eso. A ver, ahí está la entrada a la montaña. Pero... Como parece que tiene unos cristales, o sea, debe estar como congelado. todo. Así que... emmm... 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 lol, ¿por qué no puedo subir? tenemos la entrada a la ciudad en la ciudad y... lol un monstruo de nieve un monstruo de nieve un monstruo de nieve menos tan sencilla de matar un monstruo de nieve ¿Qué? 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 Vaya Monsters, primera vez que los veo, pero... A ver... Si subimos... A ver, creo que ya no estoy hechizado Ya me he quitado... Bueno, se quita con el tiempo, supongo O no sé A ver, aquí arriba es la entrada a las montañas Pero... Está congelado Lol... No, 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 no A ver... Ahí arriba, échale un vistazo Diría que si tuvieras un arma lo suficientemente potente para hacer un disparo y perforar eso Bueno, como puede que se necesiten dos disparos ¿El arco? A ver, el arco... Me sirve... Espero que sí... Sí... Creo que con otro, como dice talla, con dos disparos... Y listo... Bien... Bueno, ya abrimos la entrada Estamos... Nos dicen dónde... Lol... Son como los monstruos de la oscuridad pero de nieve Ok... Ok... What, what... Pero... ¿Por qué no les pego? Ya... Ok... No, me voy de aquí ¿Por qué tengo que ser tan malo? A ver... Lol, ¿se hunde en la nieve? No, pero... Bueno... Por lo menos hay vida por acá Son como fantasmas... Pero siguen saliendo, no... No es justo... Creo que... Pero muere... Oh... Oh my god... A ver... Aquí... Está atravesado... A ver... A ver... Que dice talla sobre esto... Esto no está bien... Si pudiéramos sacar esas bolas... De nieve del camino... Podríamos pasar... A ver... Ajá... Pero como... Como puedo sacar esas... Cosas... A ver... Si pruebo la máscara que me dieron nueva... Que no sé ni para qué es... Así que bueno... ¿En qué nos transformamos? Un cochino... Un cerdo... Lol, que feo... ¿Para qué se usa esto? No tengo ni idea... De verdad, chicos... No tengo ni idea de cómo... pasar por acá yo voy a dejar el episodio por acá y en el siguiente averiguaremos en el siguiente averiguaremos que hay que hacer pero le haya gustado el episodio de hoy bueno en realidad no creo que les hubiera gustado porque fue un episodio de transición más o menos y bueno al menos rescatamos a la princesa la llamaron de su padre nos dieron esa máscara de cerdo que no sé para qué es bueno ya estoy aquí en la parte de las montañas pero necesito hacer un corte porque no sé qué hay que hacer y bueno voy a averiguar después así que en el siguiente episodio ya estaríamos haciendo lo que vendría siendo esto a ver qué hay que hacer por aquí así que bueno si les gustó el episodio de hoy comenten, déjenla ahí, compartan y nos vemos en el siguiente episodio de Legend of Zelda Mayorama cuídense hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!